Este es el maestro mexicano Mauricio Nader, un pianista que ha llevado su música a más de 20 países. Aquí ofrece un recital en la Escuela de Artes Musicales de la UCR. En sus dedos lleva el peso de 30 producciones musicales y la inspiración del rescate de la música mexicana. Me gusta vincularme con el público, con la gente, doy muchas clases magistrales, estoy siempre en contacto con alumnos de música, trato de dar charlas, de dar talleres como el que di recientemente aquí en Costa Rica hace unos días. Es una de las mayores riquezas que nosotros le podemos aportar a la población costarricense, el hecho de tener actividades de muy alto nivel, presentar a músicos de amplia trayectoria en este espacio que es gratuito, que es abierto al público. Nader labora en el Centro Mexicano de Posgrado en Música de Puebla como director académico y profesor de piano, donde también se dedica a formar pianistas de todos los niveles.